Hoy te traigo un concepto del que dicen que es el futuro de la seguridad en la red. ¿Has oído bien? En el vídeo de hoy te hablo sobre SASE o SASE en inglés. Un concepto, un modelo, una tecnología y una arquitectura emergente que está adquiriendo mucha notoriedad y del que cada vez se habla más y más. Te voy a poner al tanto de este concepto para que puedas entender todo lo que se habla y se escribe sobre él. No olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás, como suelo decir, si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista Bytei. Dicho esto, comenzando. Al lío. Para poder entender qué es SASE, permíteme que te explique de dónde surge este tipo de servicio o arquitectura. ¿Qué necesidad viene a cubrir entre todos los servicios y productos tecnológicos que ya hay a fecha de hoy? Empiezo explicándote esto porque de este modo seguro que vas a entender mucho mejor qué es SASE. Muy rápido. Cada vez llevamos más y más infraestructuras, servicios y aplicaciones a la nube, al cloud, en vez de tenerlo todo centralizado en uno o varios data centers. Por cierto, y para no repetirme sobre ello, en este vídeo que te dejo aquí arriba ya hablé de lo que es la cloud pública, privada e híbrida y sus diferencias, explicado con ejemplos de los míos, sencillitos. Y en este otro vídeo explico los modelos de servicios en el cloud, el típico IaaS, PaaS y SaaS. Para que lo entiendas a la primera, aquí te lo dejo. Bueno, pues el hecho de que cada vez contratemos más y más servicios en el cloud, sea para tu uso personal como para el uso profesional en las empresas, es motivado por varios factores. Entre ellos, por cuestiones técnicas, para no tener tantos servicios en el data center, que hay que mantener por personal cualificado. Otro factor, pues para aligerar el procesamiento y el espacio del almacenamiento y el ancho de banda contra el data center. Por cuestiones de personal especializado y cualificado, ya que los proveedores de servicios en el cloud suelen tener más personal especializado y certificado para poder ofrecer unos y otros servicios. Por cuestiones financieras, por ejemplo, y por cuestiones también como el querer dar cobertura a los empleados que se mueven a nivel nacional e internacional, a nivel mundial. Imagina todo el tráfico que se generaría si tuvieras 10.000 empleados, muchos de los cuales estuvieran viajando por el mundo y conectándose a un único data center, o a dos o a tres. Los collos de botella, las latencias, etcétera, que se generarían, sería brutal y preocupante. Por estas, y otras muchas razones y factores, la tendencia es ir a la nube, con unos y otros servicios. Con esto, ya estoy haciéndote un spoiler. Es decir, la tendencia a nivel mundial es la descentralización de los servicios, llevándolos lo más cerca posible del perímetro, de los extremos, del borde. Tal cual, no voy a complicar más el vídeo. Pero Alberto, ¿a qué le llamas tú o qué es el borde? ¿Qué es el perímetro o los extremos? Pues nosotros. Tú, por ejemplo, con tus dispositivos o yo. Tú con tu laptop o teléfono móvil, eres el extremo, el borde de la red. ¿Por qué? Pues porque eres el usuario final, donde llegan los servicios, para que puedas disfrutar de ellos. Servicios como el correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Tú eres el destino. Ya hablé también de lo que es el Edge Computing, que cada vez adquiere más protagonismo. Es un vídeo en el que también hablo sobre este matiz, del borde, los extremos y demás. Como siempre, te lo dejo aquí arriba. Quédate, por lo tanto, con tres conceptos que están completamente vinculados y ligados a SASE. La movilidad de los usuarios a nivel mundial. La ciberseguridad necesaria para esos usuarios, estén donde estén. Y la descentralización. La tendencia es descargar al datacenter como el centro de procesamiento único. Este ya no debe ser el hub o el centro donde converjan todas las actividades de la empresa. Sino que la tendencia es delegar esto en diferentes ubicaciones, el cloud, y en los correspondientes servicios propios de la nube, del cloud. ¿Ha quedado claro toda esta primera parte? Ya sabes, cualquier duda, abajo en comentarios. No hay nada complicado en lo que te he explicado, creo yo. Solo he hablado de cuál es la tendencia para sortear y dar solución a una problemática, la descentralización del trabajo. Ahora ya sí, podré explicarte lo siguiente. Por lo tanto, ¿qué es SASE o SASE, como dicen en inglés? Comienzo con las siglas, lógicamente, como siempre. SASE, siglas de Secure Access Service Edge. O en español, servicio, porque hay que recalcar que es un servicio. Servicio de acceso seguro en los extremos, en el borde o en el perímetro, como lo quieras traducir. Este término se acuñó por primera vez desde la consultora Gartner, por si te estás preguntando de dónde leches ha salido. Gartner, para quienes no lo sepáis, porque estando en el mundo tecnológico o de ciberseguridad, es un referente. Gartner se trata de una empresa que se dedica a la consultoría y a la investigación en el área de las tecnologías de la información. Explico qué es Gartner porque me gusta explicarlo todo, en la medida de lo posible, para que no quede duda al respecto sobre nada. Aunque no lo parezca, era necesario explicarte todo lo que te he explicado hasta ahora. Pero es aquí ahora donde empieza la definición. SASE es un servicio el cual se despliega con ayuda de las redes SD-WAN, porque su base de funcionamiento y despliegue son las redes SD-WAN. ¿Que tienes dudas o todavía no tienes claro qué son las redes SD-WAN? Bueno, pues para no complicar este vídeo, aquí arriba te dejo otro que ya hice explicando de manera sencilla lo que son las redes SD-WAN. Si tienes dudas aún tras leer unos y otros artículos, ver unos y otros vídeos de lo que son las redes SD-WAN, échale un ojo a este vídeo que hice al respecto, donde lo aclaro de manera muy, muy sencilla. Bueno, pues con base en una infraestructura SD-WAN, SASE despliega y optimiza el acceso a servicios nativos o que han nacido en el cloud, como pueden ser ciertos CRMs, RPs, entornos ofimáticos, etc. Para que los usuarios que están trabajando, por ejemplo, a nivel mundial, moviéndose por uno y otro lado, puedan hacer uso de ellos o de aplicaciones o software que ha creado o contratado la empresa y que son entregados desde el cloud. Igualmente, recuerda lo que he dicho al principio, en vez de tener todo centralizado en uno o varios datacentes, ahora estos servicios están en el cloud, a lo largo y ancho de este planeta. Y así son entregados más eficientemente a los usuarios, estén estos usuarios donde estén. Y por supuesto, no hay que olvidar que SASE debe securizarlo todo, 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 gracias a múltiples capas y entornos de ciberseguridad para el acceso y protección de usuarios, sus dispositivos y los servicios a los que acceden. Esta es la definición. Un entorno SASE consta de usuarios, descentralización, servicios cloud, seguridad y optimización. Esas son las palabras clave. Algo muy importante y que se recalca mucho en los entornos SASE es que el derecho de acceso a los servicios y recursos es función o depende de la identidad de los usuarios y no tanto y no solo de la IP. Un ejemplo práctico de aplicación de SASE. Imagínate que estás en un aeropuerto o en una cafetería, me da igual, y tu empresa tiene un entorno SASE para sus empleados, entre los que estás tú. Tú quieres navegar o acceder a cierto servicio para adelantar trabajo, como por ejemplo el CRM o el ERP de tu empresa, que se encuentra en el cloud. Como primer valor tangible que percibirás es que la plataforma SASE va a priorizar el tráfico que estés generando contra ese servicio de tu empresa. Acelerará y optimizará la conexión a ese entorno para mejorar tu acceso. Por otra parte, el nivel de ciberseguridad. No nos olvidemos de la ciberseguridad. Con SASE se aúna en una única pila o agrupación de servicios todas las capas de seguridad. Habrá funcionalidades de CASBI, de Soluciones Secure Web Gateways, de Servicios FWA, que son las siglas de Firewall as a Service. Tendrán en esa agrupación también funcionalidades de sistemas EPP, ERP, DLP, etc. Y repito, todas estas funcionalidades quedan dentro de la solución SASE. Sobre estos conceptos de ciberseguridad y siglas que he expuesto hace unos segundos, ya he hablado en algunos vídeos. Y en otros también hablaré sobre ellos. Pero de estos conceptos, del EPP y EDR, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Lo expliqué de manera sencilla, con ejemplos de los míos. Y aquí arriba, como podía ser de otra manera, también te pongo un vídeo que hice y donde expliqué de manera muy sencilla que es un firewall. Y los tipos diferentes que hay, para que lo entiendas y no te quepa dudas sobre este concepto. Las plataformas SASE proporcionan muchas más ventajas que las que te he comentado. Son capaces de centrarse en aplicaciones o servicios concretos. Pueden limitar el acceso a una aplicación de la empresa para ciertas ubicaciones. Es decir, que si estuviera así configurado, imagínate que estás en tu casa. Bueno, pues desde ahí podrías acceder a ciertos entornos. Y si estás, por ejemplo, en el aeropuerto, podrán limitarte el acceso desde tu empresa a otros servicios o a ninguno, según la política establecida. SASE, que es lo bueno con un único agente o programita instalado en tu dispositivo, por ejemplo, te daría acceso a la SD-WAN, donde se encuentran unos y otros servicios y también te proporciona en un único punto las diferentes capas de seguridad, sin preocuparte de unas y otras por separado. Y esto independientemente de si estás conectándote desde una wifi pública o desde la fibra de tu casa. Es decir, que se prescinde de tener que instalar mil y unas aplicaciones y servicios para acceder a los entornos de tu empresa. Dicho esto, por lo tanto, ¿cuáles son los puntos más relevantes a nivel de ciberseguridad en los que se basa SASE? En fortalecer las políticas relacionadas con la identidad del usuario y su acceso privilegiado. Se centra en la identidad y, como ya he dicho, no solo en la dirección IP. La procedencia, o dicho de otro modo, la ubicación física a nivel geográfico desde donde está conectándose el usuario. La hora del día también se tiene en cuenta en la que está teniendo lugar esa conexión y uso de los servicios por parte del usuario. Se tendrá también en consideración el resultado de la evaluación de riesgos del dispositivo del usuario desde el cual se está conectando. Se valorará la criticidad o sensibilidad de los datos que están siendo accedidos y muchos otros puntos. Como ves, aunque hay muchos más puntos que se pueden llegar a tener en cuenta, las soluciones SASE y la seguridad en ellas valoran muchísimos aspectos. Y para terminar, ¿cómo es todo esto posible? Simplificándolo mucho, un proveedor de SASE va a tener su propia red global SD-WAN formada por POPs. Puntos de presencia. A mayor número de puntos de presencia, mejor. Tal y como puedes ver en este mapa en el que un proveedor SASE muestra sus puntos de presencia a nivel global, a nivel mundial. Son estos POPs donde se realizan las inspecciones de seguridad y la aplicación de unas y otras políticas para el acceso a unos y otros servicios de la compañía. Con lo que te tienes que quedar es que una correcta implementación de una arquitectura SASE, junto a una agrupación correcta de funcionalidades, tienen en cuenta y protege los sistemas de extremo a extremo. Independientemente de dónde esté la persona o a través de qué tipo de conexión, como ya he comentado, está accediendo al cloud, a la nube. Esto implica, por supuesto, el cifrado de las comunicaciones, filtro de URLs, sistemas IPS, IDS, etc. Como ya he comentado con anterioridad, ¿ok? Resumiendo, SASE es una arquitectura de red que integra tecnologías y procesos ya existentes, empleados y conocidos por todos a día de hoy. Es decir, lo agrupa todo. SASE combina las capacidades de RedOne y funciones de ciberseguridad que son nativas o que han sido ideadas y creadas como servicio web. Muchos proveedores ya tienen todo o gran parte del recorrido andado para ofrecer una arquitectura SASE entre su portfolio de servicios y productos. Hay proveedores especializados en desplegar redes SD-WAN y lo que están haciendo ahora es añadir servicios de ciberseguridad a su paquete, a su portfolio de servicios. Hay proveedores de seguridad a los cuales CoreoActividad principal es la venta de sistemas de ciberseguridad. Y ahora están complementándolo, introduciendo las tecnologías de red en su portfolio o listado de productos y servicios que ofrecen para ofrecer soluciones SASE. Y luego están aquellos proveedores que tenían ya servicios de SD-WAN y también servicios y productos de ciberseguridad. Y que están diseñando y desplegando una correcta arquitectura de soluciones SASE de manera más ágil. Ojo, porque este vídeo no es una exposición exhaustiva de esta solución que está tomando cada vez más relevancia. Y los puntos que expongo son todos los que pueda ver. Pero al menos sí que son los que considero más destacables como vídeo introductorio para adentrarte en este concepto y para provocar conversación y debate de ideas. Por eso mismo, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo. Y si encima ya te suscribes y le das a la campanita, sería la leche. Un saludo y hasta el próximo vídeo.